¿Tengo que mirar la cámara? Sí, o a mí también puede ser. Ah, ok. ¿Qué te parece el seminario? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que el seminario en sí, el tema que trató la especialista, fue un tema muy interesante en que en realidad tenemos que tomar mucha conciencia de lo que estamos viviendo también en nuestro país, en nuestras escuelas. Por lo menos yo soy psicóloga, laboro en un centro educativo. Y hemos tenido la oportunidad de ver muchos chicos en situaciones que nos preocupa realmente y son temas que hay que tocar, son temas que hay que tratar. Y que muchas veces las personas o los padres de familia, en el caso la licenciada habló de los, en las escuelas, los adolescentes, todo esto del tema del suicidio. O sea, todos estos temas hay que tratarlos, hay que hablarlos, porque a veces no se quiere o como que se tiene como en un lugar muy lejano, pero son temas que hay que abordarlos y que qué bueno que en realidad se estén dando estos programas, porque necesitamos, la población necesita de lo que es mucha, mucha información, tomar conciencia de todos estos temas importantes como lo que es la depresión y el suicidio. Claro, en definitiva, muchas veces dar la información sí, pero no quedarnos hasta allí. Y lo bueno que han promovido es que no solamente dan el tema y se quedan allí, sino que dan un aporte a través de sus libros, a través de todo esto. A mí me interesó mucho lo que es el libro este de Dunamis, creo que, Dunamis. Y bueno, en realidad sí estamos muy interesados en que nuestra directora, de nuestra escuela, pues se puedan promover este libro para trabajarlo con los adolescentes, que son temas que hay que tocar con los muchachos. Y la verdad es que me ha parecido muy, pero muy interesante, quiero comprar el libro, porque quiero leerlo. Soy psicóloga, no soy profesora de español, pero sí estoy muy interesada en lo que es leer este libro. Bueno, en realidad entra dentro de lo que son unos criterios, que habría que evaluar esos criterios para llegar a saber si el niño tiene indicios de lo que es un suicidio, pero es como paso por paso. Primero conocer qué está pasando. No le puedo decir que no he tratado ningún caso en mi centro educativo, donde laboro actualmente de niños con intentos de suicidio, pero sí con conductas autolesivas, que se lesionan, se cortan, y bueno, se ha trabajado. Hablaba la licenciada de lo que es la terapia cognitivo-conductual, nosotros en psicología, aparte de ser psicóloga general, soy psicóloga clínica, también trabajamos lo que es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja mucho lo que es el cambio de mente para cambiar la conducta. Entonces, sí trabajar con estos chicos, y más que todo los adolescentes, que atraviesan por situaciones de... Claro que sí, en definitiva, es una forma en que los jóvenes, se pueden atraer a muchos jóvenes a través de la lectura, a que puedan analizarse ellos mismos, a través de la lectura, que ellos puedan evaluarse y ver qué situaciones... Es más, se puedan sentir identificados con lo que está pasando en su vida, con lo que puedan estar leyendo en el libro, y que les va a ayudar muchísimo, y que estoy segura que así como a mí, aquí en esta experiencia que tuve, con lo que fue el tema que se dio hoy, pues nos marca mucho, y que a ellos, en lo que es la etapa de la adolescencia, que es una etapa bien sensible, pues les puede ayudar muchísimo, incluso hasta poder identificarse en cosas que ellos no saben ni siquiera qué les está pasando. Así es que lo considero, pero muy, muy, muy bueno, muy interesante. De verdad que agradezco a la editorial, a la compañía, el trabajo que están haciendo, de verdad que en Panamá lo necesitamos, en nuestras escuelas lo necesitamos, en nuestros centros educativos, y felicidades, que Dios bendiga esta hermosa labor, por este trabajo que están realizando, porque en realidad es digno de poder resaltar las cosas buenas que se hacen. Muchas gracias. Te amo.